Continuamos también con una especie utilizada en alineaciones, en este caso el plátano de sombra. Se llama así también porque se ha utilizado durante mucho tiempo para dar eso, precisamente sombra, aunque a día de hoy se utiliza sobre todo en alineaciones. Es el plátanos hispánica, que es un cruce entre plátanos orientales y plátanos occidentales. El plátano de sombra pertenece a la familia plátana ceae, es un árbol caducifolio y de crecimiento muy rápido. Si queremos tener árboles frondosos en poco tiempo, pues esta es una buena opción. Puede alcanzar hasta los 40 metros de alto. Una de las principales características que tiene este árbol y que nos puede ayudar bastante al reconocimiento, por sobre todo cuando tiene la hoja, no hay problema para el reconocimiento, es muy sencillo. Pero cuando la pierde, pues podemos tener alguna duda, ¿de acuerdo? Para reconocerlo. Es un árbol caduco, como he dicho, y la corteza del tronco, si os fijáis, se pierde y se va soltando en pequeñas costras de tonalidades verdosas, pardizas, amarillentas incluso, y deja este tronco muy característico, que veremos que después, por ejemplo, el eucalipto también tiene una característica, aunque las costras que se generan son diferentes, pero este desprendimiento y diferentes capas en el tronco es muy característico del plátano. Si nos encontramos con esta especie, cuando tiene la hoja, es muy sencillo de reconocer, porque tiene una hoja muy característica, que es una hoja palmeada, la podéis encontrar con tres puntas o con cinco, normalmente cinco, de tonalidad verdosa clara, coriácea, y es tan característica esta forma palmeada de esta especie, que luego nos vamos a encontrar otras especies que reciben el nombre de esta hoja. Por ejemplo, el hacer platanoides, se llama platanoides porque la hoja es muy similar a esta, o sea, recibe el nombre del plátano, es hispánica, por tener esta forma de hoja palmeada. Es una hoja que cuando es joven tiene un cierto pelillo por encima, pero luego lo pierde, y tendría aproximadamente un diámetro de unos 10-15 centímetros, es una hoja bastante grande. También muy característico de esta especie es el fruto. El fruto son aqueños redondeados que terminan en la base, tienen penachos de pelos, y a su vez se agrupan en estas reuniones esféricas muy características, que al principio son verdes y después se vuelven marrones oscuras, ¿de acuerdo? Perdón, marrones, oscuras, no, marrones, perdón, que después, conforme van madurando los frutos, se van perdiendo y cae el fruto con esos pelillos, es un fruto muy alergénico, o sea, generan muchísimas alergias. En la época en la que el fruto madura y va cayendo, ese pelillo genera muchísimas alergias. Su uso en ciudad, o en jardinería principalmente, lo tenemos en alineaciones. Se ha utilizado durante muchísimo tiempo, y ahora nos podemos encontrar ejemplares bastante grandes, a ambos lados de carreteras comarcales. Se utilizaban para dar sombra en verano a los carros cuando pasaban por debajo, y a día de hoy se sigue utilizando. Hay que tener en cuenta que es un árbol que puede medir hasta los 40 metros, no lo podemos utilizar como alineaciones en avenidas pequeñas o en pequeñas calles. En cuanto a las características de jardinería, pues tenemos un coeficiente de especies de 0,4, una tolerancia a la salinidad entre 4 y 8 decísimen por metro de salinidad del agua, tolera relativamente bien el encharcamiento y va bien con las heladas. En cuanto al mantenimiento, pues podemos hablar que este árbol requiere de podas de formación y podas luego de mantenimiento para retirar, sobre todo al ser un árbol tan grande, las ramas que estén torcidas o las ramas que estén muertas, pero en principio no debería de hacerse una poda muy intensa. También hay que tener cuidado que tiene dos plagas muy específicas de esta especie, o sea, que le afectan con bastante frecuencia. Una de ellas es el Liminóctero corituca, lo veis ahí, tiene una forma muy característica y lo que nos va a hacer es, pues, mancharnos las hojas. Nos vamos a encontrar hojas con restos de insectos, restos de los excrementos de los insectos, aunque no se suele tratar, sobre todo por el principal. El daño tampoco es, nos vamos a encontrar pequeños decoloraciones en el embés de las hojas por la picadura del insecto, pero tampoco es un daño muy importante. El que sí es un daño que suele ser bastante desagradable de ver en estos ejemplares es el oidio. El oidio, el hongo, afecta también mucho, sobre todo en hojas más jóvenes, al plátano de sombra. ¿Tratamiento? Pues, principalmente, colocar los ejemplares a pleno sol para que el oidio no les afecte, pero como es un árbol tan frondoso, suele tener hojas afectadas. El tratamiento, pues, azufre, sería un buen tratamiento. Y como ejemplo del uso tradicional que se ha dado este árbol en España, pues, tenéis aquí esta carretera. Esta es la carretera que une Cejín con Caravaca. Es una carretera comarcal bastante estrecha, con mucho tráfico. Y hay ejemplares aquí, pues, posiblemente que tengan sus 100 años. Entonces, son ejemplares muy grandes, con troncos muy grandes, y puede haber en torno a 500 ejemplares a lo largo de 2 o 3 kilómetros. Estos árboles son bastante polémicos, no solo estos, sino casi todos los grandes árboles en torno a carreteras tan estrechas, porque suele ser causa de muerte cuando hay algún accidente de tráfico o algún coche se sale, se choca contra estos árboles y no es poca la gente que ha muerto chocando contra estos árboles. Tienen muy mala fama. De hecho, hay proyectos, o ha habido proyectos, para retirarlos. Recuerdo, por ejemplo, hubo una polémica en la carretera que sale de Mula por los baños de Mula, que iban a marcar y retirar todos los grandes árboles que había allí. Había olmos, había plátanos, había un montón de árboles de gran tamaño, y la polémica estaba en que los querían quitar. De hecho, los estuvieron marcando para ver cuál iban a quitar. Al final creo que ha quedado en nada, pero por desgracia tienen muy mala fama.